Este domingo 3 de septiembre, venga la gran campaña gratuita contra la anemia en La Victoria, dirigida a niños menores de 3 años y gestantes. Acude con tu DNI desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, al Frontis del Mercado 12 de Octubre. Se ofrecerán servicios gratuitos de diagnóstico de anemia, tratamiento de anemia, orientación nutricional grupal, demostración y degustación de comida rica en hierro. Recuerda, domingo 3 de septiembre, venga la gran campaña gratuita contra la anemia para niños menores de 3 años y gestantes.